María Elena Salinas Esta persona la pinté porque soy pintor, vine de Cuba Y hace años que la pinté desde que ella era joven en las noticias Y no he tenido nunca la oportunidad de darle esta foto a ella Yo quisiera si alguien en la internet la contactara a ella Mi nombre es Julio Ortiz Fuentes Que quisiera que me contactara a este teléfono 786-731-9813 Para poder hacer los trámites para darle esta foto en persona a ella Y yo quisiera que ella viniera a este edificio de señoras deshabilitados Tengo 71 años y tengo cáncer Y mi mayor deseo antes de morir es entregarle esta foto a ella Porque ella es una gran periodista Y la veo en sus programas de noticias Cada vez que ella sale al aire Quisiera entregarte este retrato María Hace años que te pinté cuando era joven Por favor contéstame mi llamada Mi nombre es Julio Ortiz Fuentes Y mi email es fuentesjulio157 Arroba yahoo.com Te deseo que sigas teniendo éxito en tu vida periodística Gracias y que Dios dé la oportunidad de entregarle esta foto A usted en persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!